Primero de todo estoy muy contento y muy agradecido al club por seguir confiando en mí y renovar mi contrato y la verdad que es una fecha y un día muy importante porque estoy muy cómodo aquí y por qué no seguir. Mi familia también al estar siempre conmigo pues lo viven como si les pasase a ellos y bueno el gol contra el Valladolid pues fue muy importante tanto para mí como para el equipo y la afición y luego lo disfruté con mi familia que son los que siempre ha estado conmigo desde que empecé a jugar y son una parte muy importante de todo esto y es especial que en este día pues estén también conmigo. Mi padre estuvo aquí en la cantera del Valencia y estuvo en el filial. Lo poco que me ha contado es bueno que estaba muy contento, que disfrutaba mucho y bueno también tengo aquí en la ciudad deportiva gente que lo ha tenido a él y me ha tenido a mí. No se lo termina de creer tanto él como todo mi familia porque al final es un sueño hecho realidad y los consejos que me da tanto él como mi familia es que siga igual, que no cambie porque todo esto ha costado mucho, mucho trabajo y lo que tengo que hacer es intentar seguir como he estado y bueno seguir así. A Javi Guerra de cuando tenía uno, dos, tres años pues lo que le diría es que siguiese peleando por el sueño que ha tenido desde pequeño que ha sido ser jugador profesional y bueno que aunque haya malos momentos pues siempre van a ver buenos y bueno que de eso se trata. El cambio de estar en el filial a estar con primer equipo es grande tanto de juego como lo que está fuera del campo pero lo llevo con mucha tranquilidad y bueno yo creo que lo he hecho bien y bueno estoy contento por ello. He tenido que ir mejorando para llegar a donde ahora mismo estoy y bueno yo creo que con trabajo y sacrificio pues he llegado a la oportunidad que acabo de tener. Estoy muy agradecido a la gente tanto de cuerpos técnicos que he tenido como de fisios, utilleros, analistas, médicos, a todo el mundo que ha sumado en toda mi mejora y bueno estoy muy agradecido por ello. Baraja me ayuda, me aconseja que tengo que llevarlo bien, estar tranquilo y seguir trabajando como he hecho hasta ahora porque al final lo que lo que haces hoy mañana nadie se acuerda y bueno tienes que seguir mejorando día a día para seguir mejorando como jugador y mejorar en las facetas en las que bueno que tengo margen de mejora y lo que lo que hago bien pues seguir manteniéndolo. No llegué a verlo jugar pero sí que he visto vídeos tanto de Baraja como como de la generación que hubo porque bueno es una de las mejores generaciones del club y sí que me asemejo a la posición pero bueno podemos ser jugadores muy parecidos pero a la vez muy distintos. El gol contra el Valladolid lo recuerdo como un día muy feliz en mi vida por lo que significó el gol para tanto la afición como el equipo. Después del partido me fui a cenar con los amigos e incluso ellos me lo decían que no me daba cuenta del gol que había metido y de la importancia que tenía. Está claro que desde ese día pues hubo un cambio en mi vida. David Guerra fuera del fútbol es un chico muy normal, muy tranquilo y muy sencillo. Qué bueno que estudia, que en este caso estudio una carrera en marketing y bueno que con esta renovación lo que intento hacer es seguir en el club que me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño y por qué no seguir cumpliendo más sueños paso a paso y bueno con la ayuda de todos. Esta ya es un estadio legendario que tiene mucha historia y bueno por qué no seguir disfrutando de noches como la del otro día. Se puede confiar en la gente de la cantera porque tenemos ganas porque queremos aprovechar las oportunidades que nos da el míster y yo creo que el resultado ha sido positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!